Música Bueno, tuvimos la oportunidad en el primer día del año hábil compartir con el territorio, con las organizaciones sociales que además hoy han tenido la posibilidad de invitarnos a conocer sus necesidades aquí en el Cerro La Cruz pero también a cerrar una iniciativa del 6% que implicó la entrega de un kit sanitario y de una caja de alimentos para 80 familias aquí del sector de la Junta de Sinalba Quedano Me siento muy beneficiada por mis vecinos muy bendecida para ellos porque este proyecto los viene a beneficiar a ellos en la mayoría son adultos mayores, personas de la tercera edad con discapacidad otros que son postrados entonces esto va a venir a pagar muchas necesidades que de alguna manera tienen quiero agradecer públicamente a la municipalidad y al gobierno regional por este proyecto del 6% En realidad conocer cuáles son las necesidades del territorio es lo más importante por eso estuvimos acá compartiendo junto al alcalde y también a los dirigentes del sector de cómo se tiene que ver este proceso este nuevo cambio que se tiene que dar no solamente es la lógica de inversión que tiene que iniciar el gobierno regional sino que la manera en cómo tenemos que cambiar la lógica a nivel regional de institución todavía no solamente es la lógica de inversión que tiene que robar las enseñanzas que tiene que tener que tener que tener que ver este proceso Gracias.